Ok, pues están en el lugar adecuado. Estos pasos que les vamos a pasar aquí, en realidad es pasar a slides la información que está disponible en la página de Apple, que como saben es muy amigable y muy transparente, pero bueno, de todas maneras los vamos a repasar. Es realmente fácil convertirte en un desarrollador si cumples los requisitos que te piden. Y si sigues los pasos y los cumples, en máximo 15 días ya puedes tener la certificación que ellos te dan como desarrollador y estás listo para arrancarte. Entonces, bueno, está este link que seguramente ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente metiéndose a la parte correspondiente de la página de Apple. El costo por año, cuando uno quiere ser desarrollador, es de 99 dólares. Y insisto, ahí está todo muy claro cuáles son los pasos que hay que seguir. A la hora que uno se va a inscribir, hay dos opciones. Inscribirte como individuo o persona física y como empresa o persona moral. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, si eres persona física, pues la aplicación o las aplicaciones que tú hagas va a decir tu nombre, que tú eres el desarrollador. Y si te registras como empresa, pues aparece la empresa como tal. Si tienes un equipo grande que está colaborando, pues te conviene registrarte como empresa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues das los datos de tu tarjeta de crédito para que Apple pueda verificar tu identidad. Llenas la información y seleccionas el programa que quieres dependiendo de lo que te interese desarrollar. Revisan la información, aceptas la licencia, te cobran y te llega un mail confirmando que ya eres un desarrollador. En el caso de la empresa, pues es prácticamente lo mismo. Con la formalidad que requiere para la parte de las personas morales. Normalmente te piden que envíes copias del acta constitutiva de la empresa. Pero bueno, finalmente si ya tienes una empresa, pues eso lo tienes ahí en tu archivo. Entonces no tienen ningún problema. Y eventualmente ellos te contactan telefónicamente como para hablar con la persona que está marcada como representante legal. Y pues así, sin mayor ciencia, tú le dices, sí, yo soy. Y a los pocos días te llegan unas instrucciones para que te conviertas en developer. Y claro, falta la parte del pago. En la parte corporativa, al final les das tus datos y te cobran los 99 dólares correspondientes. Y ahora pues vamos, yo creo que a la parte más interesante que es, pues en nuestra experiencia, lo que ha sido el estar haciendo aplicaciones partiendo de esta que fue Rayuela que le hicimos hace casi año y medio. Y pues este es un resumen que ahorita en las siguientes láminas vamos a adentrarnos en cada uno de los puntos como para entenderlo. Pero, pues qué es para hacer una aplicación que llega a estar bien rankeada, en el caso de Rayuela, para los que la conozcan. A la semana de haberla lanzado estuvo en el segundo lugar de descargas. Entonces, pues un poco es platicarles como la experiencia, que fue todo lo que tuvimos que hacer para lograr eso. Entonces, el paso número uno es identificar las necesidades de marketing que tenga el cliente. Aquí estamos pensando como que estamos haciendo aplicaciones para alguien. Pues planeas diferentes tipos de soluciones. Y se las presentas y se escoge un camino. En este caso, por ejemplo, la opción tres. Desarrollas la aplicación, determinas las características claves, el diseño de la interfaz, la navegación y obviamente la programación. De ahí te vas a una, ya que tienes todo, pasas a una fase de pruebas, donde tienes que hacer un testeo, pues dependiendo de la complejidad de la aplicación, es el tiempo que te tomará ese testing. Y una vez que tú solito validas y crees que estás listo para enviarla a iTunes para que la prueben, la envías, obviamente con los datos que ya te dieron como developer. Ellos la reciben y si todo está bien, en cinco o diez días te contestan que ya está lista y que la puedes publicar. Y entonces, también con toda la amigabilidad de la plataforma de iTunes, pues tú pones todos los datos que quieres que se desplieguen ahí, las imágenes. O sea, todo eso tú lo vas controlando, pero hasta que ya te dijeron que tu aplicación ya está lista para ser publicada. Si ellos identificaran que hay algo que no está funcionando, algún bug, o que estás metiendo contenido que no te permiten, o en el caso de Radio Vela nos pasó que estábamos, como puedes jugar contra el propio iPhone, habíamos puesto un loguito de Apple. Entonces, la primera vez nos la retacharon. Entonces, perdimos una semana en lo que tuvimos que leer a conciencia todos los manuales que están en la página y ahí descubrimos que efectivamente no podíamos poner los logos de ellos. Entonces, corrijes eso, la vuelves a mandar y a la semana otra vez ya te contesta que ya está lista para publicarse. Y pues, creo que eso es básicamente todo. Si quieres seguirte aquí. Un poco vamos a ir repasando, basándonos en esta aplicación, qué es lo que tuvimos que ir haciendo, en qué tuvimos que estar pensando para que todo esto fluyera hasta el final. Más o menos, el proceso será lo mismo en cualquiera de las aplicaciones y se va a ir afinando conforme ustedes vayan avanzando, haciendo cada vez más aplicaciones y más aplicaciones. Los procesos se van haciendo cada vez más simples y el equipo va entendiendo el proceso mecánicamente. Pero el punto de partida siempre debe ser, bueno, tener un deseo o un sueño de hacer una aplicación, una necesidad, un problema, algún reto. Depende mucho si es para un cliente o si es algo que surgió de nosotros. En el caso de un cliente, bueno, a lo mejor puede decirte que lo que necesitan es revisar los inventarios y todos los que estén en las calles quieren estar levantando los datos. Entonces, ese es el problema y cómo lo vamos a solucionar. En el caso de Rayuela particularmente, bueno, fue un deseo de Lunave de hacer la primera aplicación para iPhone, el primer juego mexicano aquí. Entonces, de ahí se tiene que partir, básicamente. Después, cómo llegamos a una idea final o cómo es que se nos ocurre esto. Bueno, primero empezamos a hacer, en el caso de Rayuela, una serie de peloteos entre todo el equipo creativo, entre todos los desarrolladores y toda la gente que participa en la oficina. Empezamos a hacer un peloteo y empezamos a tirar por qué deberíamos hacer una aplicación de estas o una aplicación de la otra y una aplicación de la otra. Aparte, hicimos un research, porque a lo mejor, no, es que vamos a hacer una aplicación de ping pong y hacemos un research y ya hay ciento y tantas que ya es de ping pong. Entonces, pues ya no es muy necesario hacer una de esas. Entonces, hay que estar haciendo una investigación. Inclusive, si queremos hacer una aplicación que ya exista, bueno, hacemos un research y vemos qué mejoras podemos ponerle a esa nueva aplicación que vamos a sacar y tomar las mejores prácticas de las aplicaciones que ya existen. Decidir qué opción satisface mejor a los objetivos planteados, de todas estas que se tiraron sobre la mesa y de esas ya vamos a tomar una aplicación. Bueno, antes de pasar, esto que comenta Gil es importante. Por ejemplo, en el caso, cuando decidimos hacer Rayuela, pues había varias aplicaciones más que se nos ocurrían que se nos antojaban. Una de ellas, así muy clara, era el típico pajarito de feria que te lee la suerte. Entonces, que es algo, pues es muy mexicano y que era relativamente fácil de hacer en su momento. Pero, precisamente haciendo el research que comenta Gil, pues descubrimos que ya había muchísimas aplicaciones que hacían algo equivalente. No era el pajarito de feria, digo, de plaza, pero había bolas de cristal, había dados, o sea, había un chorro de cosas. Que entonces, ahí claramente decíamos, bueno, pues sí va a estar diferente porque es mexicano, pero la verdad es que hay otras 20 que ya hacen exactamente lo mismo. Entonces, de entrada, ahí ya lo descartas. Y en el caso también de Rayuela era crear una aplicación que nos permitiera, pues demostrar a nuestros clientes la capacidad que teníamos de usar al máximo las capacidades del teléfono. Entonces, a la hora que pensamos en Rayuela, que es algo que nosotros internamente jugábamos mucho, seguimos jugando, como para tomar decisiones dentro de la agencia, pues lo decidíamos con una Rayuela. Entonces, es algo que teníamos como muy adentro de la organización. Entonces, era algo que nos interesaba mucho y además vimos que al hacerla como lo estábamos planteando, se explotaban todas las capacidades que para ese entonces, hace año y medio, eran totalmente innovadoras, como la parte del acelerómetro que trae el iPhone. Obviamente ahora ya trae giroscopio y miles de cosas más, pero en ese momento la parte del acelerómetro era algo que no traía ningún teléfono más que ese. Y en México apenas estaba entrando ese device. Entonces, al hacer eso, pues al hacer esta aplicación en particular, cumplíamos como todos los objetivos que teníamos. Y uno de ellos era usar todas las capacidades para ejemplificar a los clientes lo que se podía hacer. Y bueno, también en esta fase, lamentablemente no se ve, pero incluso desde el momento en que estás decidiendo cuál, creemos que es conveniente como incluso crear las visualizaciones para ver si te hace sentido lo que estás pensando. Aquí, pues no se ve, pero son los primeros bocetos que armamos, bajando fotos de Google y viendo si eso es lo que nos hacía clic y nos daba el feeling de que sí podía llegar a funcionar. Una parte importante, ya después de que se decide la idea, es que funcione y que se vea chido en el device que vamos a estar usando. Si de repente decidimos que vamos a estar desarrollando para un equipo que tiene una pantallita así, pues no nos podemos viajar en unos gráficos súper buenos, porque al final se va a ver así. Entonces, una cosa bien importante es hacer el diseño funcional. Partir de eso en papel, antes de empezar a tirar ideas así muy visuales y gráficas y que se viera así y le ponemos este color y luego que entre una animación. Sí, sí, está bueno, pero primero vamos a hacer un diseño funcional para que la gente lo pueda navegar bien. Vamos a decidir qué es, cuando le pico este botón, qué es lo que va a pasar y todo eso. Y después ya la ponemos bien, bien bonita, porque si no, vamos a desviarnos. Y ya sé que suena obvio todo lo que estamos un poco diciendo, pero créanme que es muy fácil empezar al revés o saltarte estos pasos. Entonces, por experiencia, les compartimos que es muy bueno ir siguiendo esta metodología, por así decirlo. Exacto. Entonces, tenemos el mapa de navegación, pensar mucho en la usabilidad y la innovación. La usabilidad es justamente lo que le estaba diciendo hace rato, de pensar para qué devices vamos, ver qué características tienen y poder explotar al máximo las características que sostienen. Si vamos a hacer una cosa para iPad, pues ya sabemos que el iPad puede ser HD, entonces podemos tener unos gráficos increíbles. Pero si después eso lo queremos bajar a una BlackBerry chiquita, bueno, pues entonces ya todo va a cambiar. Entonces, hay que pensar eso. Innovación, un poco lo que decía Oscar hace rato. Tratar de sacarle el máximo al device que vamos a hacer. En este caso de Rayuela, bueno, lo wow era el acelerómetro. Dijimos, bueno, eso se puede hacer, pero también algo padre era que tenía una pantalla bastante grande en lo que estaba en ese momento. Que era Touch, también que se veían los gráficos muy bien, que aceptaba animaciones, que el audio también era bastante bueno, el audio que tiene el iPhone. Entonces, todas estas características hay que tomarlas en cuenta para que nuestra aplicación sea realmente innovadora. ¿Lo debo hacer solo o me van a volar la idea? Esa es como una típica cosa que siempre estamos pensando y sobre todo se da mucho aquí en México. Yo ya pensé esto y lo voy a hacer solo y que nadie me vuelve la idea porque con esto voy a conquistar el mundo, Pinky. Y no, a lo mejor sí es una gran idea y sí lo puedes hacer solo, pero a lo mejor te vas a tardar más tiempo. Pero también si trabajas con un equipo, pues cada uno tiene una disciplina y cada uno tiene una expertise muy claro. Y entonces con eso van a poder hacer una aplicación mucho más robusta. A mí me llama mucho la atención, a lo mejor me estoy saltando pasos, pero en una de las entrevistas que nos hacían a Oscar y a mí, nos decían, oye, ¿y cómo es que un par de mexicanos hicieron esto? Comparándonos con aplicaciones gringas. Le dije, pues ¿cómo lo hicimos? Pues si somos igual de buenos que cualquiera de los desarrolladores que hay en Estados Unidos o en el mundo. No, no, es que su aplicación está buenísima. Y es que trae unos gráficos, digo, uno gracias, pero creo que eso se dio por la colaboración de todos los que están en Lunave. Todas las áreas de Lunave estuvieron colaborando. Y entonces, pues sí, a lo mejor si yo me hubiera puesto a diseñar, yo no siendo un diseñador, a lo mejor no me sale una interfase tan bonita. Pero si los programadores no fueran tan buenos, entonces no hubiera salido así. Pero si los de animación no hubieran hecho esa animación, todo eso va a influir. Entonces, por poner unos de los que trabajaron aquí, bueno, está el Project Manager que ese es importantísimo y clave. Y hace poco lo acabamos de aprender nosotros en Lunave. Pero esta figura que es, algunos de aquí trabajan en video. ¿En hacer videojuegos? Uno, dos. Esta también, esa figura de Project Manager es clarísima. Pues pensemos en un productor de películas a lo mejor. Este cuate es el que coordina todo el equipo. Que estén los camarógrafos, que también estén los de maquillaje, que estén los actores, que el director tenga todo, que los cuates que van a hacer los efectos especiales tengan los explosivos. Los explosivos, toda esta parte. Y esté coordinando que también estén entrando todos en el momento en que tienen que entrar. Entonces, ese es el Project Manager. El cuate que va a tener la línea de tiempo o el Project, si algunos conocen ese software. O hay muchos software como el Merlin o muchos de estos. Donde vamos a estar recargando las funciones de cada uno de los recursos. Y este cuate va a estar coordinando que nada trabe a otros. Porque, no, ¿sabes qué? Yo no puedo empezar a programar esta parte porque los de diseño no me han pasado esa pantalla. Y los de diseño, no, es que a mí no me han pasado los de foto la foto y entonces todavía no puedo terminar este look y entonces no puedo entregar el PCD y entonces los programadores. Entonces, el Project Manager está coordinando todo ese asunto. Y eso es muy importante para que todo el proceso fluya como deba de fluir y los tiempos se vayan cumpliendo. Sobre todo si estamos trabajando para un cliente, los clientes siempre quieren que se haga en el tiempo que les dijiste menos cinco días. Entonces, hay que pensar en eso. Están los programadores. O vale, directora del equipo de programación. Pues, digo, eso sí es básico, ¿no? En esta parte. Los diagramadores, el diseño gráfico, la parte de animación, la parte de fotografía, si es que la van a utilizar, el diseño sonoro, que es una parte que aquí también le movimos bastante, y el copy, ¿no? Que a lo mejor nadie hubiera pensado en un copy. ¿Todos saben lo que es un copy? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. El copy es el que se inventan los slogans y el que todos los textos que van a ir en un spot de radio, en un comercial, en una revista, en lo que sea. Bueno, pues aquí también. Todas las instrucciones que estén bien redactadas, que se entiendan perfectamente, que estén en el número de caracteres que necesitamos, que lo que se despliega de información en el menú esté claro, se entienda con las palabras ideales. Entonces, pues el copy también juega en esta aplicación. Bueno, o sea, como pueden ver, es un equipo que a lo mejor varios no pensamos en esas personas, ¿no? Pero si los integramos desde el inicio, se hace que la aplicación sea mejor, más robusta. Sí, y también tomando en cuenta que en el caso de las aplicaciones para esta plataforma, hay una competencia de, pues literal, más de 50 mil aplicaciones, ¿no? Entonces, no nos podemos dar el lujo de no poner sobre la mesa algo que esté a la altura de las cosas que ya se están haciendo en otras partes, ¿no? Y en otras partes, pues, estas son las cosas que se integran en un proyecto, ¿no? Aquí lo estamos haciendo, pensando en cosas como mucho de marketing, que la parte visual es muy importante, ¿no? Pero en todas las otras tipos de aplicaciones que se pueden hacer, funciona de la misma manera, ¿no? Y bueno, aquí pasamos a la parte que seguramente les interesa mucho, que es entender, pues, ¿qué tengo que yo saber para poder convertirme en un desarrollador, developer, si yo quiero ser el que se pone a programar, ¿no? en qué lenguaje se construye esto y para eso, pues, vale, nos platico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Este, bueno, para empezar, este, para poder desarrollar en iPhone, obviamente ya tuvieron que pasar por todos los, este, procesos de darse de alta en el sistema de iPhone, descargar su SDK, pero bueno, yo aquí, básicamente lo que puse es ¿qué necesito yo como programador saber para poder hacer aplicaciones iPhone, no? Entonces, básicamente es la programación orientada a objetos, ¿sale? Este, me imagino son programadores o, si no, entonces, todos saben lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? El lenguaje que se utiliza para, este, hacer aplicaciones iPhone es el Objective-C, ¿ok? Este, si ustedes han tenido ya trabajo en CS++, no les va a costar mucho trabajo adaptarse a lo que es, este, el Objective-C, ¿ok? Viene con una SDK, cuando ustedes descargan el ambiente de desarrollo, este, trae ya muchos ambientes visuales, viene el Interface Builder, que les va a ayudar a ustedes a dar todas las, este, interfaces gráficas que trae el iPhone ya por default, y obviamente ustedes pueden desde cero programar las propias, ¿sale? Este, bueno, si ustedes, este, bueno, lo que han dicho Oscar Gil, sacar de la ventaja a todo lo que proporciona el iPhone, el iPad, el acelerómetro, el giroscopio que trae ahora el iPhone 4, pues es importante saber algo de matemáticas y de física, ¿no? Mientras más elementos de física y de matemáticas ustedes les pongan a sus simulaciones, más verdaderas, más reales van a ser, ¿ok? Este, no sé si tengan ustedes alguna pregunta o algo, o lo dejamos al final, este, si, si, si queda al final toda esta parte de, de esta parte, si tienen ustedes, ahorita lo dejamos así para seguir viendo como que la parte comercial de todo lo que vendría siendo o la idea, ¿no? de generar una aplicación para iPhone, iPad, este, y al final si tienen alguna duda, este, ya más técnica, pues con mucho gusto. Gracias, Val. Ah, pues aquí viene la parte buena, ya que nos chiflamos y entonces sí, yo quiero un gráfico así y el auto de animación ya dijo que quería que la moneda diera tres vueltas y se metiera al hoyo de la rayuela y entonces viera, ¿no? Todo eso, ¿no? Pues, llega a un punto en donde todo se va pegando, ¿no? Entonces, los programadores empiezan a juntar la parte de diseño y la parte de animación y la parte de audio y la parte de fotografía, más todo lo que dice Vale, ¿no? La parte de física y la parte de matemáticas en este juego en particular jugaban un papel importante porque al ratito que nos echemos un torneo de rayuela, a ver, así muy salsas, cuando avientas cuando avientas la moneda pues tiene mucho que ver la fuerza con la que la avientes, ahorita les voy a enseñar aquí un ejemplo, entonces, pues ahí la parte de matemática jugaba y en la parte, cuando empezamos a hacer la unión de todos estos elementos, también empieza una versión de testing, ¿no? Entonces, todos los que contábamos con este device pues nos las cargaba Vale y empezábamos a jugarla y a sentir si era correcto, no sé, el tiro, si se oía bien, si el loop era muy largo, si los gráficos cargaban bien, si estaban pixeleados, si no, ¿no? Miren, aquí voy a hacer un tiro nada más. Ahí está. Digo, jugar en iPad es como más complicado, pero, pero, si la fuerza que le imprimes a la moneda tiene mucho que ver porque en el menú se podía jugar a dos metros, a tres metros o a cuatro metros, entonces, el device tiene que saber pues la fuerza, minimizarla si vas a hacerlo con más fuerza, entonces, si la distancia es mayor, te toman todos esos parámetros. Entonces, es bien importante la fase de pruebas, también, si hay bugs, si no hay bugs, si el peso, porque iTunes te, bueno, te ponen una restricción, pero también para que baje más rápido, ¿no? Bueno, no, no hay ninguna restricción, de hecho, si la aplicación es demasiado pesada, te va a decir, bueno, no la puedes descargar en este momento a través de tu red 3G o Wi-Fi si tienes el iPhone, pero bueno, lo puedes descargar a través del iTunes de tu computadora y la siguiente vez que sincronices tu device ya va a aparecer ahí la aplicación, ¿no? Pero bueno, si ustedes están pensando que el usuario va a tener tu aplicación ahí durante todo el tiempo, pues sí es importante no abusar de la memoria, ¿no? Porque igual al rato quiere descargar otra aplicación o quiere tener más música y que quito, ¿no? Pues quito esta aplicación que pesa muchísimo y que igual no uso tanto, entonces también hay que pensar un poco en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fase es bien importante, ¿no? Antes de que la vayamos a publicar, a hacer todo el testing. Y después viene la parte de publicar y ahí en la parte de publicación se manda a iTunes, a iTunes revisa que la aplicación esté jalando correctamente, que también cumpla los estándares como decía Óscar hace rato de que de las políticas de iTunes, ¿no? Como dice Óscar, nosotros habíamos empleado la manzanita de Apple de una forma incorrecta y eso hizo que nos la rechazaran una vez. Es el único rechace que tuvo la aplicación afortunadamente fue por el loguito y lo acomodamos y lo volvió pero si no te pueden regresar porque alguna cosa de programación no estuvo correcta o porque se trababa o porque trababa alguna otra cosa del teléfono que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Entonces, ahí es donde ocurre todo eso y iTunes muy buena onda te dice un poco por dónde estuvo el error, ¿no? Pero eso puede llevar idealmente cinco días pero si no pues se puede prolongar y los tiempos sobre todo de entrega si tenemos una entrega con algún cliente pues es bien importante hacerles saber a ellos que hay un tiempo de testing por parte de iTunes que ya no dependerá de nosotros, ¿no? Porque eso es bien importante que los clientes lo sepan porque hay muchas veces que para su lanzamiento no, es que ya para Navidad y entonces vamos a lanzar el 12 de Diciembre y no sé qué. Ya lo puedes tener y esta llamada la tienen el 8 de Diciembre contigo, ¿no? Entonces, uno, tengo que programar y dos, tengo que mandar a testing y ese testing pues ya no lo llevo yo, ¿no? Como dice mi abuelo hasta para un huevo cocido hay que esperar dos minutos entonces pues eso también los clientes se les va la onda de repente, ¿no? Pero eso pasa ahí. Sí, y tener en mente pues que iTunes te va enviando después de un par de meses te empieza ya a mandar reportes de cómo van las descargas de lo que de tu aplicación incluso te manda una relación de qué países están descargando tu aplicación si es que la pusiste disponible para todo el mundo entonces también pues es interesante como ver en qué mercado se está pudiendo resultar atractivo la aplicación que tú estás poniendo, ¿no? en nuestro caso nos pasó que había muchas descargas en Europa pero en Japón había muchas descargas porque desde que la planeamos estaban todos los menús estaban en inglés portugués y japonés ¿no? entonces ¿perdón? y en español obviamente entonces esa información pues te va llegando y tú vas decidiendo qué es lo que te conviene hacer ¿no? a lo mejor por ahí detectas que no está funcionando como tú lo esperabas entonces necesitas refrescar o cambiar un poco el contenido o incluso pensar en sacar una versión número 2 ¿no? porque en los propios comentarios que hay ahí en iTunes pues estás viendo que algo que tú no habías pensado que es importante para el usuario estás detectando que la gente te está diciendo oye no me está gustando tal cosa ¿no? deberían de cambiarla ¿no? todo está muy bien pero pasa X cosa que no funciona ¿no? entonces ahí es cuando tú tienes que ya plantar subir el update y llegamos a la letra C que es el plan de comunicación y de marketing esto también es bien importante hay veces que si es para alguna marca pues nosotros nada más nos dedicamos a desarrollarla y la entregamos y ya el equipo de marketing de esa marca se encargará de promocionarla y bla bla pero hay hay muchas aplicaciones que son propias y entonces nosotros también tendríamos que estar pensando en cómo la gente se va a enterar que esta aplicación ya está en iTunes ¿no? porque hay más de 50 mil y pues bueno una más pues será una más ahí y si no llegamos a estar en una buen ranking pues ni quien se entere que existe esa app ¿no? entonces bueno voy a moverlo un poco a la historia que pasó en Rayuela y me centro en Rayuela porque ahí nosotros éramos el cliente también ¿no? la marca el cliente y el desarrollador y la agencia entonces pues tenemos como todo lo que estaba pasando en las diferentes partes mientras que por ponerlo en una línea de tiempo estábamos trabajando en todo lo que era el desarrollo que es todo lo que estábamos viendo ahorita y mientras la fase del testing y los desarrolladores estaban haciendo esto y iTunes estaba tratando de decirnos si estaba correcta o no mientras todo esto estaba pasando también como project managers ¿no? bueno pues ya casi iba a acabar y el equipo de marketing y de comunicación tendría que estar pensando cómo va a ser para comunicar esto ¿no? entonces ¿alguien de aquí le gusta esto del marketing o ha pensado en algo de esto? aquí hay uno ¿no? bueno al final todos cuando hacemos una programación tenemos que ver de dónde vamos a sacar la lana para seguir haciendo desarrollos ¿no? entonces tienen que tener muy claros los puntos que quieren comunicar de esta aplicación hablando en el caso de Rayuela dijimos bueno ¿cómo le vamos a hacer para resaltar entre todos los 80 mil? ¿no? bueno no pues sabes que y eso fue cuando empezamos a pensar cuál íbamos a hacer bueno queremos que sea una aplicación que se sienta mexicana bueno entonces decidimos un juego muy mexicano que es la Rayuela y ya con eso dijimos bueno de seguro a los japoneses no se les va a ocurrir de seguro a los españoles tampoco se les va a ocurrir entonces ya de ahí ya teníamos un lugar bastante aislado de las otras aplicaciones ¿no? bueno pues que sea el primer iba a ser el primer juego 100% mexicano de una agencia 100% mexicana entonces eso es lo que queremos transmitir ¿no? más allá de que estuviera buenísima o que si los gráficos o que si el acelerómetro no 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 ¿a dónde nos queremos centrar para ser un diferenciador ante todas las otras? ¿no? ah bueno pues queremos que se sepa que fue la primera aplicación 100% mexicana de un juego de una agencia 100% mexicana ¿no? entonces ahí nos íbamos a concentrar y los diferenciadores ya se los dije también lo habíamos pensado en español inglés portugués y japonés para que cualquier parte del mundo se pudiera descargar lo pudieran jugar y lo entendieran ¿no? y eso con eso también íbamos a testear que que alcance estaba teniendo la aplicación ¿no? una parte importantísima está la de relaciones públicas y comunicación ¿no? porque al final de cuentas no todos podemos hacer todo ¿no? acabaste de desarrollar y bueno y ahora le voy a hablar al periodista para ver si me puede entrevistar y el diseñador también se va a ir no si tenemos a alguien que designamos en el equipo que va a ser el de relaciones públicas o tres personas o una o lo que sea pues ese va a ser el equipo encargado de esto entonces primero tenemos que partir con un comunicado de prensa que es lo que vamos a decir se empieza a distribuir a lo mejor si se piensa hacer un site en el caso de Rayuela está rayuela.com.mx donde está la explicación donde viene un video que explica cómo se juega este redes sociales ahora son importantísimas y entonces por ahí empieza a hacer ruido que ya viene la nueva aplicación o que ya está la nueva aplicación y que la descarguen los blogs ¿no? un bloguero clavadísimo en las aplicaciones la empieza a criticar y a lo mejor se la mandas antes y luego se le dice a otro y así y con los blogueros también vamos a tener muchísimo feedback de qué cosas tenemos que estar mejorando bueno están los foros entrevistas reportajes en periódicos y en revistas participar en en concursos ¿no? si también eso es bien importante si estamos haciendo cosas no nada más de desarrollo móvil de videojuegos de software o sea pues estarlo metiendo a concursos porque así también nosotros nos vamos a estar fogueando y vamos a estar midiéndonos contra otros y vamos a ver qué cosas podemos mejorar en qué podemos unirnos con otros desarrolladores y hacer unas aplicaciones más buenas ¿no? entonces creo que ese tipo de foros como los concursos o foros así se ponen bastante buenos esta parte es una parte de también hace ratito decía ¿y de qué vamos a comer? ¿no? bueno pues aquí es parte pero todavía todavía no es esa parte pero esta última sección que tiene que ver con la comunicación y el marketing es la que normalmente pasamos por alto y esa es la que provoca que las nuestras aplicaciones no tengan el éxito que nosotros esperábamos ¿no? porque por ahí oímos que fulanito hizo su aplicación y que ha recibido millones de dólares porque ya la descargan en todo el mundo y está en el top 10 y no sé qué y ingenuamente todos pensamos que el día que nosotros hagamos nuestra vida es tan buena que seguramente va a pasar lo mismo y pasan los meses y nos damos cuenta que pues no no está pasando esa parte ¿no? y entonces ¿a qué se debe? primero pues a que no hicimos toda esta parte de la comunicación y moverla y darle difusión porque por sí sola pues ya lo hemos comentado es una más entre miles que los usuarios pues literalmente no van a saber ni que existe ¿no? entonces platicando con gente que se dedica a promocionar aplicaciones les preguntábamos a ver ¿cuánto es lo que realmente le tengo que invertir así de inicio para perdón perdón ¿cuánto hay que invertirle si es que la aplicación tiene las características para ser de las de las más bajadas ¿cuánto hay que invertirle en banners dentro de las propias aplicaciones que están ahí de las miles que hay en banners dentro de la de la industria mobile para que aspiremos a estar en el top 10 de iTunes ¿no? y entonces lo que nos decía es pues más o menos no está aquí escrito pero son entre 7 mil y 10 mil dólares ¿no? el primer mes entonces ¿qué quiere decir eso? que le vamos a meter cerremos números 100 mil pesos el primer mes para que esté en todas las aplicaciones que se nos ocurran estén saliendo nuestros banners y esa es la manera en que vamos a llegarle a miles de usuarios y si todo sale bien pues le van a dar click y a la hora que vayan a ver de qué se trataba y les hace sentido lo que le estamos presentando pues la bajen o la compren ¿no? entonces pero pues es importante tener claro que eso pues lleva un costo ¿no? a menos que ojalá que aquí aquí se diera que hagamos una aplicación así única y que es famosa en todo el mundo y que solitos nada más del boca a boca se hace algo viral y que todo el mundo la baja y no tuviste que invertirle un peso ¿no? pero pensemos que eso pues son los casos contados y en general pues si hay que invertirle ¿no? entonces preguntándole a esta persona que es de AdMob que es una de las plataformas más importantes de banners para mobile que la compró hace poco Google nos comentaba ese dato de los 100 mil pesos iniciales y para mantenerla pues cuánto hay que seguirle metiendo si queremos seguir ahí ¿no? porque así como nosotros digamos que pagamos 100 mil para ver si llegamos ahí pues ahí al al siguiente día pues va a haber alguien que otra vez va a estar haciendo promoción y si tú dejaste de hacer promoción pues te desinflas y ya tu aplicación vuelve a desaparecer del mapa ¿no? entonces pues más o menos nos daba como la cuenta de como mil dólares al día si queremos seguir estando ahí en el top ¿no? entonces estos datos también son importantes que que los sepamos ya sea que si nosotros queremos hacer algo o para un cliente ¿no? que te lo primero que te preguntan oye ¿y cómo hago para estar acá? este ustedes me ayudan cuando te pide alguien que le hagas una página web pero quieres ser el primero en Google ¿no? entonces pues esas cosas no dependen de uno pero hay maneras ¿no? si le inviertes a la promoción pues para ayudar a que eso pase ¿no? entonces a la hora que se presenta un presupuesto pues lo que nosotros hacemos es decir el desarrollo y el concepto y toda esta parte cuesta tanto la parte de promoción que es es variable y siempre tú vas a poder controlar cuánto le quieres promocional pero pues te recomendamos que vaya en este rango para que también lo vayas presupuestando si es que realmente te interesa este sobresalir ¿no? y bueno ¿no? esta es la parte que decíamos ¿no? y la lana donde está para todos los que estamos haciendo estas cosas ¿no? entonces a grandes rasgos estos son como los cuatro esquemas que vemos que están funcionando allá afuera ¿no? la opción número uno es cobrar por la descarga al usuario pues ya sabemos todos que más o menos el precio aceptado pues es un dólar o sea diez pesos y entonces para que realmente esto se vuelva atractivo pues tienen que ser muchísimas descargas ¿no? este y por lo que les estaba comentando de la competencia y demás pues es poco probable que eso pase porque además hay empresas o otras aplicaciones que son gratuitas y que tienen un que están de primer nivel ¿no? entonces pues todos aquí hemos ya pasado por estar ahí y decir pues lo primero que haces al tener tu tu iPhone es decir pues lo voy a llenar de todas las cosas que son gratis de entrada ¿no? porque pues para qué vas a pagar aunque sea diez pesos ¿no? y esa es la realidad ¿no? entonces ese camino nuestra sugerencia es como descartarlo ¿no? y también porque en el caso de Rayuela ese fue el modelo con el que iniciamos ¿no? como realmente no había como datos no sabíamos en ese momento incluso cuando lanzamos Rayuela no había la tienda de México no había iTunes México entonces pues cayendo en la ingenuidad que les comentaba decíamos ¿no? pues la sacamos si hacemos cuentas y si un dólar todo el mundo lo va a querer pagar y entonces ya nos veíamos así millonarios ¿no? y pues no simplemente por por el hecho de haber tomado la decisión de cobrar por la aplicación sabemos ahora que eso hace que haya mucho mucho menos descarga de la misma ¿no? otra es ofrecer espacios para publicidad en la aplicación ¿no? ya sea que la que la cobres o la regales tú puedes poner esos espacios y esperar que mucha gente esté usando la aplicación para cada cada vez que se que se que se despliegue a ti te van a pagar este pues unos centavos literalmente y entonces también ese modelo pues está complicado ¿no? si tu aplicación no es algo que realmente haga que el usuario esté constantemente visitándola es muy complicado que esto sea un modelo atractivo ¿no? ¿dónde si podría funcionar? por ejemplo si hiciéramos un cliente para Twitter ¿no? que ya sabemos que los que vayan a bajar tu aplicación van a estar varias veces al día visitándola y van a estar mostrándoles muchos anuncios entonces en ese tipo de casos sí pero si es una aplicación que va a tener un uso esporádico o incluso de una sola vez que entras y ves así te rees tantito pero no lo vuelves a abrir en la vida como la mayoría pues tampoco es el modelo adecuado ¿no? la tercera que es un modelo interesante pues es el vender el desarrollo a un tercero a un cliente entonces ese cliente te paga a ti lo que tú le digas que cuesta el desarrollo y ya él toma la decisión si la quiere regalar vender hacer lo que quiera pero a ti ya te pagaron lo que te costó ¿no? entonces pues ese es el modelo como que yo veo como más viable y otro esquema que es como un híbrido es pues ofreces una versión light que tiene menos características y funciones que la completa y esa la das gratis esperando que por ser gratis y a la gente le guste se vuelve un poco más viral y ya que la gente la valore esté dispuesta a pagar el precio que hayas determinado y bueno y todas las combinaciones que se puedan crear con estos esquemas y pues básicamente eso es todo ese es nuestro twitter nuestra página y si hay alguien interesado en ser desarrollador o tiene alguna inquietud pues nos encantaría que nos contactara aquí vamos a estar un ratito aparte de las preguntas traemos unos stickers y unas tarjetitas que gracias a Apple que nos invitó aquí a a participar les podemos regalar las tarjetitas de iTunes hay para todos o sea que no hay que amontonarnos pues ahí está la información que les podemos pasar digo no clavándonos porque nada más tenemos un rato para estar con ustedes pero pues como dice Oscar nos pueden escribir y podemos platicar más más rato y las preguntas que quieran hacernos intentaremos pues pasárselas y contestárselas si alguien tiene alguna pregunta ¿cuántos se tardaron en registrar el producto? en tanto como por la ley mexicana y etcétera etcétera ay pues si la música agrupada también es chida que traigamos look de Poison man y de Ringo Star ¿cuánto tiempo nos tardamos en registrarla? ¿te refieres a derechos de autor? pues este eso no te lleva mucho tiempo nada más tienes que ir a al INPI y llevar a tu proyecto y lo registras bueno entra en un proceso de registro pero desde que lo registras te dan un número y ya con eso estás medio avalado si puedes empezar a desarrollar no no puedes ah no porque no puedes bajar el SDK no si puedes no sé si se puede si puedes empezar a desarrollar pero únicamente en tu computadora o sea si tú ya quieres aunque sea nada más para prueba uso personal necesitas pagar esos 100 dólares en tu teléfono o en el iPad mientras puedes descargar el SDK de manera gratuita programas con el Xcode en el Mac tiene que ser una Mac con procesador Intel y este puedes hacer lo que quieras siempre y cuando esté en tu computadora en el simulador quieres pasarlo ya a este a device necesitas pagarlo hay más hay más hay más hay más hablaste de varios programas para el seguimiento de proyectos como Merlin ¿cuál es el que ustedes usan o cuál recomiendan en base a su experiencia para este tipo de desarrollos? Merlin es el que usamos porque el proyecto es muy bueno pero corre en PC y en la agencia usamos Mac y Merlin funciona muy bien y es barato además la verdad es que no sé pero pero el Merlin funciona muy bien más preguntas ¿tú tienes preguntas o quieres stickers? sí a ver ella primero perdón ¿cuánto tiempo tienes para entregar el desarrollo? ¿tú propones el desarrollo o iTunes te dice sabes que para esta idea tienes tanto? no iTunes entra hasta el último o sea cuando tú ya tienes todo testeado y decides que ya es tu versión final entonces la mandas a iTunes todo lo demás lo estás haciendo en tu computadora en el simulador y ahí estás haciendo pruebas o la cargas en tu teléfono y así hasta que tú decides que ya es la subes y entonces ya la prueba ¿es igual que JDK normal o la implementación es más ligero? ¿a dónde escuchan? el 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 que tiene este o que tú descargas es más ligero que otros JDK por ejemplo con el de Java o es orientado para aplicaciones portátiles ese es el el SDK me está diciendo el ambiente de desarrollo este bueno si tú tienes una Mac ya trae el Xcode ¿no? este entonces lo único que tienes que hacer es descargar una versión que sea ya como que la actual para que pueda ser compatible con el con las librerías que son para iPhone ¿no? no sé si alguna vez has desarrollado para Mac usando el Cocoa Dev algo de hecho el Cocoa he visto el Cocoa es muy similar de hecho es lo mismo nada más que con librerías específicas a iPhone para dispositivos portátiles ajá exacto vale bueno ¿qué opinas de herramientas como Mono Touch o como Titanium o como herramientas que te permiten generar este código bueno aplicaciones para iPhone que no son nativas como tal ¿no? como como comentas como Xcode este mira yo únicamente he utilizado el Xcode porque lo que he visto es que Mac te pone como que muchas trabas o sea si tú quieres utilizar algo que no sea este su ¿cómo se llama? su ambiente que te está dando tienes que hackearlo prácticamente ¿no? cambiarle algunas este ¿cómo le llaman? parámetros empyramental variables entonces este variables de entorno ¿no? para poder este ¿cómo se llama? que sea aceptado ¿no? también para la compilación y sobre todo ya al momento de poder descargarlo a tu iPhone incluso para pruebas necesitas este tener archivos de aprovisionamiento que tienes que tú haber descartado de hecho por eso te cobran los 100 dólares ¿no? por este por esos archivos de aprovisionamiento que es como que lo que le da al iPhone le dice ok esta aplicación está permitida para que la ejecutes ¿no? incluso si es para pruebas únicamente te la habilitan por un cierto periodo ¿no? es decir ¿han tenido problemas este utilizando ¿nunca han hecho ninguna aplicación con eso? o sea ¿con esas herramientas y han tenido problemas del lado de iTunes para o siempre las has hecho con Xcode? siempre las has hecho con Xcode ok ok vale ¿han desarrollado alguna aplicación para iPad aparte de Rayuela que sea como una revista digital algo así? y por ejemplo bueno ¿qué tan cierto es eso que dicen que CS5 ahora ya que el Illustrator ya luego lo puedes exportar para aplicaciones para iPad o sea si yo tengo una aplicación iPhone ¿hacerla para iPad? no totalmente la aplicación enfocada a iPad sí ahí es el software de Adobe para ajá ok estás el tipo gráfico ¿no? estás hablando de las imágenes exacto bueno lo que pasa es que en Illustrator puedes tú exportar para hacer tus revistas digitales para el iPad ahora dicen que el CS5 ya tiene la opción ya no tienes prácticamente que programar mucho no sé si sepan qué tan cierto es eso pues si eso dicen no lo más seguro es que eso sea cierto porque digo yo lo he visto en diferentes videos en YouTube que así es como lo están promocionando entonces digo asumimos que así es no nos ha tocado todavía llegar a eso la aplicación la aplicación que acabamos cuando estamos ya en fase de testing para iPad es de nuevo un juego mexicano entonces no hemos pasado por esa parte hola los gráficos de la aplicación precisamente los hicieron sobre OpenGL son puras imágenes más o menos son puras imágenes pero si puedes utilizar OpenGL si tú tienes un juego quieres hacer un videojuego y quieres utilizar OpenGL para hacer las animaciones o lo que sea puedes utilizarlo ahora una última ¿cuáles son los retos precisamente de tener una aplicación para dos interfaces diferentes o sea dos tamaños para el iPad y para el iPhone tuvieron que hacer algún tipo de cambio cuando se ve el iPad de hecho son dos aplicaciones distintas o sea si tú tienes una aplicación que hiciste para el iPhone y la pones en el iPad se va a ver del tamaño del iPhone o sea tú tienes la pantalla gigante y se ve de ese tamaño le das el zoom y se va a ver pixeleado porque lo que hace es aumentarte la imagen si tú quieres hacerlo en el iPad es otra aplicación y de preferencia si la vas a hacer de nuevo o la vas a adaptar pues ya hazlo lo mejor posible aprovechando las características del iPad gracias ¿cuál es el tiempo promedio en el que se toman ustedes para realizar un juego con estas características? pues en el caso de Rayuela de que decidimos hacer ese juego a que estaba publicado fueron dos meses pero considerando que hubo un equipo no necesariamente de tiempo completo pero como de 5 15 especialistas trabajando la parte de diseño la parte de copy la parte de gracias aquí ah ok una más hola ¿ustedes pagan impuestos? ¿y cómo o cómo los ponen? si nos ves así de vestidos es porque pagamos impuestos pero no ¿a qué te refieres? perdón ah o sea que si en Hacienda o sea ¿cómo lo declaran? o si no lo declaran sí claro no claro pues sí somos una una empresa en Lunaves hay cerca de 30 colaboradores ¿no? entonces pues tenemos que hacer todo con mucha formalidad y más porque atendemos a clientes y empresas grandes que pues que no hay manera de no hacerlo así pero ahorita que lo dices un punto importante es ¿cuánto se queda iTunes de las cosas que tú comercializas a través de tu plataforma? cualquier contenido que se vende en iTunes ellos se quedan con el 30% ya sea canción aplicación lo que sea el 30% ¿no? ya no no porque es tú tienes que registrar una cuenta donde te van a depositar entonces esa cuenta tú la tienes que declarar o sea no puede de pronto aparecer dinero ahí de la nada si te pagan libre o sea te llega íntegro de esos 10 pesos a nosotros nos van a llegar 7 pero como está llegando la cuenta de la empresa obviamente tenemos que declarar junto con los ingresos de iTunes como con cualquier otro y ya de ahí tienes que pagar tus impuestos de cualquier ingreso que haya llegado bueno pues creo que esa fue la última pregunta y este pues espero que nos escriban si alguien está interesado en formar parte del equipo de desarrollo o del equipo de Lunave que ya vieron que no nada más son los desarrolladores pues escríbanos échenos un correo y este y estamos recibiendo sobre todo ahorita programadores tanto de iPhone como de otras plataformas inclusive fix por si alguien está está aquí bueno muchas gracias gracias a todos gracias